¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de Oriagon y hoy se juega con Ela con escopeta Hoy vuelve este arma, hoy vuelve esta maravilla, vuelve esta locura, vuelve esta impresionante arma Vuelve la gran reina del trono, es impresionante, este arma es una auténtica locura, ya lo sabéis muchos de vosotros Y hoy vuelve en su mapa, en el mapa de dormitorio niños, Oriagon Ya sabéis que en esta zona la verdad que me gusta bastante y creo que no tengo escudo, perfecto, si lo tengo Pues así, si que podemos hacer bien las cosas, así que chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vamos a ver que podemos hacer con Ela con escopeta, que ya sabéis que, bueno, me encanta jugar con esta escopeta de vez en cuando La gente que sea, bueno, tampoco iba a decir antigua del canal, pero no, la gente que... Jesucristo ha creído que yo al Jagger no lo matase, la verdad La gente que sea mínimamente antiguo en el canal de hace unos meses sabrá que esta escopeta es bastante, bastante no respetada en estas zonas, en estas tierras Perfecto, chicos, me encanta ¿Cómo no jugar Ela con escopeta en esta zona, chicos? La primera regla que hay en el reglamento, ¿vale? La primera norma que hay es, amigos y amigas, efectivamente, no ser impacientes No seáis impacientes, de verdad, no seáis impacientes, ¿por qué? Porque si no, viene uno Y aunque sea peor que tú, o aunque sea mejor que tú Va y te pega una hostia en realidad Y te dice, no vayas tan excitado Tranquilo Cálmate Paciencia Juega tu partido Yo jugaré el mío Pero aguantas hasta los 90 minutos ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, hay que ser paciente ¿Vale? Segunda partida del día Eh, la primera, mapa de banco La habréis tenido en el canal Esta, bueno, no pinta muy bien Pero hay que jugar tranquilo Hay que jugar calmado No podemos hacer eso La partida dura 3 minutos La ronda, mejor dicho Hay que jugar esos 3 minutos, chavales Hay que jugarlos ¿Vale? Una vez comentado esto Y haber hecho un discurso muy bonito Vamos a jugar O vamos a intentar Jugar bien A demostrar Lo que puede llegar a hacer Esta escopeta contra gente mala Como son los del otro equipo Y sobre todo Calmados Que es lo más importante Me han quitado a Ela con escopeta Eh, please Eh Can I pick Ela, please No sé si se dice así Pero Eh, el guiris será buena gente Pregunto El guiris será buena Buena gente Se llamaba kamikaze El guiris buena gente El guiris buena gente Eh, el guiris muy buena gente Ahora Vamos a intentarlo de nuevo Pero calmados ¿Vale? La estrategia es Para la gente Que me esté viendo ahora Eh, nueva En el canal Para la gente que no me conozca La estrategia es la siguiente Lo único que tenemos que hacer Es Mantener la calma Como he dicho antes Colocar Una trampa en blancas ¿Vale? Colocar Dos trampas En la zona de oso Colocar Otro escudo en esta zona Y esperar A que las trampas de Ela Hagan su trabajo No jugar antes el partido El partido comienza en el minuto Metetéis, ¿no? No seamos impacientes Vamos allá Me falta colocar la trampa en blancas, ¿no? Venga, va No, no, no abras ahí, amigo No abras ahí Que no hace falta Perfecto, chavales Va Ahora sí que sí, ¿eh? Esta Es nuestra ruenda Vas a jugar calmado, chicos Vas a jugar calmado, chicos Va Saben que estoy aquí Saben que estoy defendiendo en esta zona Pero la Ela con escopeta Es mejor que eso Es mucho mejor que eso Y ahora mismo ellos Están confiados Están muy confiados Porque se piensa que nos van a matar fácil Pero no Vamos a ver qué hacemos Vamos allá Ojo que tienen un glass, ¿eh? Ojo que tienen un glass, chicos Quiero jugar aquí Pegadito A la pared Porque pueden subir blancas Ya que saben que Estoy en esta zona, ¿sabes? Ojo Vale Ok Vale 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 No Lo habíamos hecho bien, chavales Tío, esta No quiere salir absolutamente nada, tío Dios santo, loco Lo habíamos hecho bien Me quería dar la media vuelta Y matar a A la A la A la A la A las que sabía que estaba en esa zona ¿Sabes? Igualmente está bien Bien intentado, la verdad Es que no podemos hacer nada contra la mala suerte ¿Sabes lo que te quiero decir? La as ha sido más rápida que yo Me ha sabido Me ha sabido hacer las refrags bien Y ya está, no hay más ¿Vale? Pero F Me voy descontento, ¿eh? Podría haber jugado mejor Yo creo Podría haber jugado mejor Podría haber matado a esa A esa as mucho antes Mucho más rápido Y creo que este ya el muere Uff La podría haber matado mucho antes Mucho más rápido Sin ningún tipo de problema Porque sabía dónde estaba Y ya no se iba a esperar Que yo le puse ase Le podría haber jugado a la as A lo mejor no cargarme No cargarme a Thermite Pero me llevo a la as Y me quito un peso encima, ¿no? Entonces, bueno Ha sido Yo creo que ha sido una mala decisión Podría haber jugado muchísimo mejor La verdad Este ya es el que ha jugado bien agresivo aquí Si lo tiene que comer ya Efectivamente Está bien igual Está bien igual, gente Bueno No podemos hacer nada Igualmente está bien, ¿no? La era con escopeta Y a veces que Deja vivir a los del otro equipo Al final Es lo que tiene ser El mejor arma del juego La mejor escopeta del juego Entonces Hay algunas veces Que le da chance, ¿no? A los del otro equipo a jugar Vamos a seguir pillando a Ela No, ¿vale? El tío Ya no se la voy a volver a pedir El tío me ha dado Una segunda oportunidad Y he salido Perdiendo Así que el tío Lo más seguro Es que no me deje la Ela Así que, bueno Ponemos como un gran F La partida Con la escopeta de Ela Literalmente Y nos vamos Nos vamos Definitivamente A jugar En este caso Con la Aruni Con el arma Semiautomática Aruni Con la MK Ya estoy empezando a jugar Así que, amigos Vamos a poner el aire Estamos en invierno Lo sé Hace frío Ya Pero tener Tres focos Apuntándote a ti Miento Dos focos Apuntándote a ti Bueno Y el ordenador Encende un Bueno Un gran rato La verdad Sinceramente Desprende bastante calor Así que, amigos Amigas Vamos a ver Qué podemos hacer en esta Ojo porque El kite Se está poniendo Un poco nervioso Ojo porque El kite Se está poniendo Un poquito nervioso Y a mí eso no me gusta Tranquilízate, amigo Calma Tranquilo Tranquilo, Mese Vale, perfecto Chavales Vamos allá Vamos a poner esto por aquí Bueno, eso sí Un Aroiser Nos estamos echando Yo por lo menos La verdad que Entretenerme Estoy entreteniendo Vamos a ver Si esto sale La verdad Complicado Sinceramente Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Al final Es lo que tiene Ok, chavales Vamos allá Ok Perfecto, chicos Vamos a poner el otro Este que queda En principal Por si No sea en principal O lo que sea Aunque pueden entrar Por la trampilla No hemos reforzado trampillas Me encanta Ok Vamos allá Gran skin La que llevo para la MK Esto no lo he abierto Me encanta, chicos Seguimos Abrimos un poquito esto Vale Por lo menos Esta gambilla La han reforzado Si queréis No nos podemos quejar, chicos Vamos a llevar cuidado Aquí arriba Que lo pueden pushear Rápidamente Han puesto cámara ¿Dónde han puesto cámara? La rampa Perfecto, tío Buenísimo Aguanta ahí, brother Tengo miedo Porque me pueden matar ¿Sabes? Vale Esto a lo mejor Algo se complica La L representando ¿Eh? Bueno La L representando Dejando a la gente En su sitio Estoy empezando a gritar No me gusta Son las 9 de la mañana Yo creo que mi familia Se despierta Lo sé Se habrán cagado En mi santísima familia Lo entiendo Es normal La verdad Tener un hijo Que se pone a grabar A las 8 de la mañana Es un poco Estar mal de la cabeza Pero hay que grabar Chicos Hay que grabar Chicos Me encanta Chicos Vale Ya que hemos empezado A jugar con la MK Me ha gustado Me he sentido cómodo Con ella Vamos a jugar más Me apetece Y encima Y encima Y encima Con la mira 3.0 Esto es una locura Esto es de locos La verdad Ya podéis estar dejando un like Suscribiéndose al canal Porque esto No tiene sentido Ah Y tengo la pedazo de skin esta Bro No tiene sentido La skin esta Que hay para No me la he puesto Me encanta La skin esta Que llevaba en la En la MK De verdad Es una locura Parece que es una skin Del counter Está muy Muy guapa A ver amigos y amigas Os cuento Van a ir a la zona de arriba Vale Lo más seguro A lo mejor me trago mis palabras Como ha sido la partida de banco Pero Lo más seguro Es que vayan para la zona de arriba Para la zona de Guardería Como se diga eso Niños Como se diga eso Dormitorio de niños Efectivamente Están en niños Así que lo que vamos a hacer Va a ser Hacer la típica nuestra Para la gente que sea nueva No sepa cual Cuales y demás Es muy sencillo Mira te voy a hacer El trayectorio y todo La trayectoria No se hablar Con el drone Mira Cogemos esto Hacemos este pequeño vault Perfecto Perfecto Bien Perfecto Perfecto Bueno Mejor Perfecto Bien Mejor te lo hago yo Ahora Te lo represento yo Es mejor Es que Sabes que pasa Que es mejor el ejemplo en persona Sabes Practicarlo Sabes El ejemplo en persona Que tú lo veas Que lo hace una persona y tal Antes que un simple drone Al final un simple drone Muy fácil Lo ves así y tal No de hecho Vamos a hacer el mismo La misma trayectoria Perfecto chicos Ok Vamos a hacer la misma trayectoria Vale A lo mejor me matan ahora Por pringao Perfecto Perfecto No De hecho Primero se veronea Siempre Esto es ley de vida Vemos como está esto Vale Un momento Ya me acuerdo Le cargamos Muerto mi colega Antonio Será el que está en armería No, no No Perfecto Bueno Es este camino Realmente Hago esto La verdad Y llamamos Y nos sale bien Ojo que se remonta esto Ojo que se remonta esto Chicos Bien jugado Bien jugado por parte de mi equipo Bien jugado nosotros también Haciendo Ese camino Que siempre solemos hacer Voy a seguir jugando con Dokkaebi Quiero ponerme la skin esta de Dokkaebi Porque de verdad Es que no hay mejor skin En el juego Que Esta que Llevaba con Aruni De verdad No hay mejor Quiero verdad Quiero ¿Cuál es? A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo No la veo Aquí Aquí está Esta skin De verdad No hay mejor skin Y quien diga lo contrario No sé Tiene un problema serio No hay mejor skin Que Que Literalmente La que La que vais a ver a continuación No hay mejor skin Y quien diga lo contrario Es No sé Una flor De verdad Es una flor Lo siento ¿Vale? Perfecto chicos Vamos a ver que hacemos Vamos a dejar un dedo en Armeguilla Vamos a hacer exactamente lo mismo La misma trayectoria El mismo camino La misma situación Partido a partido Vamos a hacer la misma Si nos sale algo Lo mantenemos ¿Vale? Entonces amigos y amigas Vamos a hacer lo mismo ¿Vale? Vamos a Hacer exactamente Lo mismo que he hecho antes Pero con no cae Con mira 3.0 Y con una pedazo de skin Que flipas ¿Vale? Pero eso sí Este vídeo es para él Sé que no he hecho una puti Mierda con él Pero este vídeo es para él Lo siento Adjudicado De verdad Ya está No usas a él Con escopeta Tienes un problema Lo siento Es una realidad Vale Perfecto chicos Bro Es que mira esto Es que mira la pedazo de skin Wow Que guapa Como la Encima con Encima los accesorios Las skins de los accesorios Que pegan Que flipasas Ojo aquí Que Eh Suelen hacer Spawpick Por principal Y eso La verdad que no me gustaría Que me lo hiciesen Perfecto chicos Me encanta Vale Voy a meter ya Mala cuelga Tenemos a un señor ahí Vale Vale Perfecto chicos Me encanta Nos había salido La mía La mía nos había salido Pero el problema Sabéis cuál ha sido El problema ha sido Que le hemos piqueado Con la semiautomática Ha sido un gran problema Eso Porque una semiautomática Con mira 3.0 A esa distancia Flojea bastante Sabes No la he terminado de ver Al mismo tiempo Que me ha visto ella Y ella me la ha pegado Bastante Bastante bien Gente Complicado es apuntar esto Pero se puede Aquí jugamos con Dukai Y lo siento Me ha gustado Me ha gustado Y juego con Dukai Porque me apetece Sin más Entonces Eh Hay que ver Hay que ver F Le tendría que haber puseado Con la SMG Pensaba que no se iba a esperar Que le pusease Pero el problema ha sido Que No la he visto Al tiempo exacto Ella me ha visto antes Yo tenía la mira 3.0 Y se nos ha complicado Vamos a ver si podemos Colocar alguna Alguna mira Interesante Algún camuflaje interesante Para este Este camuflaje me gusta Este camuflaje también me gusta Pero como estamos en Halloween Bueno Ya en Halloween no Cuando se publique este vídeo No estaremos en Halloween Pablo Estaremos hoy Estoy grabando esto Lunes Día de los santos O día de los muertos ¿Vale? Hoy le rezamos a Jesucristo ¿Vale? Para que Bueno Eh Bien ¿Sabes? Y Estemos bien todos Así que amigos Amigas Vamos a ver que hacemos ¿Vale? Vamos a ver que pasa Así que Vamos a ver donde están Diría que están en la zona De abajo ¿Vale? Porque Arelba nos ha ganado Efectivamente Así que estarán en la zona De abajo Así que lo que vamos a hacer Pues va a ser eso Pushear por la zona de atrás Lo más seguro Os vamos yendo ¿No? Podríamos pushear también Por la zona de principal Pusheamos la zona de principal Vamos a pushear la zona de principal Me apetece Vamos a hacer algo diferente Vamos a pushear la zona de principal Gente Y vamos a ver que pasa Ojo El tema de los Spawn Peek Con mucho cuidado El tema de los Spawn Peek Repito Son Muy traicioneros ¿Vale? Ok Perfecto Droneamos Vemos como está el temario Ok Vale Perfecto Vamos a llevar Voy a hacer una llamada Drone preparado Vana Esa era ¿No? No Vale ¿Cómo está esto? Vana No Vale No Este es tanto seguijario Va Vale Ok ¿Cómo está el temario? Perfecto Son tres Bueno Me encanta Vamos a aguantar aquí Chicos El Sedax No No Otra vez Nos pasa lo mismo Gente Por tener una mira larga Tío Le tendría que haber sacado La SMG Por Dios Y por la virgen El Yager Ciertamente digo Modo maceta Modo planta Activado Oye No se puede hacer mucho contra eso Realmente no sabía que estaba ahí Me pensaba que Estaría en la rotación o lo que sea F igualmente Igualmente ha quedado buena partida Ha quedado graciosa Me ha gustado Así que no nos podemos quejar No nos podemos quejar Que es que me rolla Porque este pago se llama Kerpas Grande Kerpas Gente Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos El próximo Chao 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 Partida F Bueno Es lo que hay Nos vemos Adiós Adiós